Muy buenas noches y bienvenidos a Subalpine Live. Como veis no soy Ana Rivas, sino que soy Marcel y no estoy acompañado de Marcel y Guille, sino que estoy muy bien acompañado de Hanna y Xavi, que se estrenan hoy en el programa. Es la primera vez que realizo, así que os pido ya de entrada disculpas. De momento no hemos podido hacer pruebas de sonido, estamos yendo así un poco a pelo. Así que voy a seguir el esquema de Ana y empezaré por un resumen de lo que va a ser el programa. Vamos a hacer, como siempre, un repaso a las citas que hemos tenido esta última semana. Luego pasaremos a una previsión de a ver qué tal se va a dar la próxima semana. Y luego tendremos dos temas interesantes de ID. Xavi y Hanna van a comentarnos cómo identificar las gaviotas argenteas de las patiamarillas, algo que seguro ha provocado pesadillas a más de uno y más de una. Y luego Hanna y yo entraremos en el tema de las tarabillas siberianas, que está en la lista de la ornitología española por el bajo número de citas que tenemos en comparación con las que nos deben llegar. Entonces, pues nada, saludaros. ¿Qué tal, Hanna? ¿Cómo ves tu primer programa? Vale. Perfecto. ¿Y tú sabes cómo lo llevas? Muy ilusionado. Ganas de bajarear, aparte de en el campo, pues por aquí también. Muy emocionado e ilusionado. Yo creo que estamos los tres y las tres un poco nerviosos, pero bueno, haremos lo que podremos y esperemos no hundir la reputación del programa hoy entre todos. Seguro que no. Vamos a intentarlo. Vamos allá. Pues empezamos con el repaso. ¿Qué nos puedes contar, Xavi, de las marinas que se han visto esta semana? Pues empezamos con marinas y destaca una flamante observación de dos nuevos págalos polares en una salida pelágica desde Musía. Es un año récord de observaciones este, de las pelas. Hay que ver si es un año en realidad bueno o si influye también el hecho de que haya menos págalos grandes, por desgracia, y que podamos dedicarle más atención a cada pájaro tipo grande. Y además puede influir el hecho de que tenemos cada vez más interiorizada la identificación de esta especie. Sí, yo creo que lo de los págalos grandes es cierto, pero es verdad que ya había unos años que se venían mirando con bastante detenimiento. Creo que es posible que sea una unión de las dos cosas. Un año bastante bueno de polares. Ha sido un año bueno de otras especies de bichos oceánicos, como el págalo rabero, por ejemplo. Y podría ser que la aparición de uno y otro estuvieran un poco asociados. Bueno, harán falta más años y sobre todo más datos. Todavía quedan algunas semanas buenas para este bicho. Pero sí, lo que es seguro es que ya es año récord y que ya veremos en qué acaba quedando el estatus de esta especie en España. Dime, Hanna. Gracias. 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 No, 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 no. ¿O qué? Y bueno, de rapaces luego tendremos una invitada bastante especial que nos contará un poco, no podrá estar con nosotros y nosotras en directo, pero sí que nos ha mandado un vídeo muy completo, es Laura Royan, que nos va a contar un poco cómo se ha dado la migración del verano en el estrecho, sobre todo del tema rapaces, y también un poco qué está ahora de actualidad. Pero bueno, sí que destaca, aparte de lo del estrecho, pues que se han visto de nuevo bastantes halcones de Leonor, algunos por el Cantábrico, y bueno, luego ella seguro que habla más de esto, pero también hasta 11 pomarinas distintas, o como mínimo 11 avistamientos de pomarinas potencialmente distintas, en tarifa, que bueno, es una cifra ya bastante elevada y aunque haya bichos repetidores, por lo visto hay bichos de distintas clases de edad y tal, que seguro son ejemplares distintos. Entonces, pues nada, un buen año de pomarinas. Vale, vamos a retomar el programa. Si por favor por el chat podéis confirmar que se nos escucha bien y estas cosas. A ver, pruebo yo, que he sido la conflictiva. Hola, hola, ¿todo bien? Sí, parece ser que sí. A ver, Xavi, completa el... Hola, ¿qué tal? ¿Confirmáis, por fi, para que la tensión nos vuelva a límites normales? Sí, por favor. Bueno, y que sepáis que está Ana en la sombra, que es la que ha venido a arreglar todo esto, aunque no la veáis. Bueno, no todos los héroes llevan capa. Y bueno, Ana es uno de ellos. Nada, retomamos el programa. Estábamos comentando el tema de los chorlitos, que han aparecido algunos nuevos y uno viejo. Ok, creo que iba a hablar yo de las limícolas, que bueno, en estas fechas otoñales es un grupo al que dedicamos muchísimo esfuerzo, ¿no? De campo, como es lógico. Aparecieron como novedades dos chorlitos dorados americanos, un adulto en Cádiz y un juvenil en Cantabria. Justo los dos el día 7. También aparecieron 4 o 5 correlimos pectorales nuevos esta semana, después de haber desaparecido la práctica totalidad de los que entraron en la ola de septiembre. Y unos 3 o 4 correlimos de Temming en diferentes zonas, en Madrid, en Toledo, en Huesca, en Canarias... Estupendo. ¿Crees que será ya la última oleada de pectorales o aún da tiempo a que lleguen algunos más? ¿Cómo...? Yo, que vengo anotando los pectorales todos, desde que dejó de ser rareza en el 1 de enero del 16, desde luego esos datos son los que yo manejo y no indican que vaya a haber un pico ahora en octubre de pectorales. El pico está, pues eso, claramente en septiembre, entre principios y la segunda y tercera ya como mucho semana del mes, según los datos que yo tengo de los últimos años, claro. Ok. Bueno, pues hablando de algunas limícolas que sí que siguen presentes en la zona, que ya comentamos la semana pasada, pues tenemos el chorlito del Pacífico del Delta, que bueno, que ya es el archiconocido fulva del Delta. Luego el Corlimos Canelo de Acoruña también sigue, también sé que mucha gente que fue a la Pelágica luego aprovechó para twitchear ese bicho. Y el archivio de Pati Hualdo de Acoruña, de Oburgo, que también sigue presente. Creo que el fin de semana costó relocalizarlo, pero bueno, al final acabó apareciendo. Y Corlimos Semipalmeados, pues de los tres que había en Canarias o que llegó a haber a la vez en Canarias, creo que queda solo uno del sitio donde había dos, que no se fueron juntos, sino que se fue uno y dejó al otro ahí solo. Pero bueno, aún se puede ver al menos un ejemplar de estos bichos. ¿Y qué más tenemos? Tenemos guiones de codornices. Sí, pues mira, en otro grupo de especies, bueno, hay un pequeño conjunto de citas de guión de codornices que han salido estos días. Si no me equivoco, había uno que salió en Portugal, creo que eran dos en Galicia, en Acoruña y en Lugo, y luego uno de Lanzarote, que si no me equivoco es el de la propia imagen. Y nada, los que deben haber por ahí que pasan más inadvertidos. Sí, la verdad que parece como imposible no encontrar este bicho. Yo no sabría ni por dónde empezar. Es tan vasto el hábitat y tan esquiva la especie que no lo sé. ¿De otros bichos más fáciles que tenemos de gaviota, Xavi, esta semana? Sí, pues solo destacar que se ha producido ya un buen puñado de citas de gaviota del Caspio, como era esperable en estas fechas ya, incluyendo la primera de la temporada para el Mediterráneo, que fue en concreto el día 9 en Tarragona. Y luego aparte se han observado también charranes bengalíes y elegantes en Andalucía. Vale. Y de paseriformes, Hanna, podrías hacernos un súper resumen. Venga, va, vamos a intentarlo. Bueno, primero de todo, en cuanto a paseriformes, pues la especie estrella de esta época, sobre todo cuando es un Años Buenos. Protagonista ideal, no podríamos no mencionar al mosquitero bilistado. El día 7 apareció el primero de la temporada para España, en Cantabria. Y bueno, digo para España porque realmente unos días antes había salido ya uno en la zona de Portugal. Después de esta cita ya llevamos, si no me equivoco, cuatro más. Creo que van dos en Cataluña, uno en Illes Balears y otro más en Galicia. Luego, aparte de los mosquiteros bilistados, tenemos otras citas así a destacar, que podrían ser, pues ha salido un pavamoscas papirrojo en Sevilla. Luego había también una lavandera cetrina que había salido en Villa Fácila, que además supondría la primera cita documentada de esta especie para Castilla y León. Y luego un poquito más grandes, Estorinos Rosados, que ha salido ya uno en la zona de Cádiz y otro más, creo que era en el Delta del Ebre en Cataluña, que bueno, que los pillara. Yo me estoy revisando todos los grupos de estorninos que estoy volviendo por todas partes. Y luego también tenemos un camachelo carminoso en Cabrera, que bueno, también habría que decir que es increíble lo habitual que puede ser esta especie allí en esta época del año. Luego no tenemos foto, pero también quería comentar que salió con el registro del NOCMIC un visite de Hudson en Barcelona, que la cita realmente es de la semana pasada, pero bueno, lo comentamos aquí para dar un poco la relevancia. Y luego ya noticias de última hora, que tampoco tenemos imágenes para poner, pero porque esto viene recién sacado del horno, o sea, noticias frescas, o más bien ardiendo, como a Coruña, que creo que esta que se sale. Había aparecido el primer escribano nival, primero apareció en Asturias, luego salió uno nuevo, de hecho hoy, si no me equivoco, en A Coruña. Esta tarde. Esta tarde, ¿no? Que aparte me consta a mí que han hecho ahí triplete de especies chulas. O sea, han salido un escribano nival, un escribano lapón y bisbita borsque rojo. Creo que ha habido una entrada así fuerte de bisbitas y alondras y vaya andado bien en el clavo. O sea, que todos atentos y atentas, el ojo a visor, porque esto se pone ya interesante. Vale, genial. Pues gracias por este súper resumen, Jano. La verdad que a mí me ha motivado para ir a las rasas y a zonas así, a dunas, a zonas de prados recién cosechados, ese tipo de hábitat tan dado a escribanos y bisbitas, que estos días puede producir cosas. ¿Vamos ya con la predicción? Venga. Va. Vale, pues... Vamos a... Vale, nos comentan que no hay imágenes para la previsión, pero vamos a hacerlo de palabra. Sí. Habíamos comentado lo de los paga los polares, ¿no, Sabi? Que aún pueden dar algunas citas. Efectivamente. Todavía, por fechas, según los expertos y expertas marinas, podrían salir más bichos. No sé. Quizá, y lo digo un poco en primicia, la semana que viene desde aquí se trate la identificación de esta especie, del págalo polar. Y, bueno, lo que se intentará sobre todo es animar a la gente a acercarse a Cersei Watching, a cabos. Sobre todo a cabos que tienen más papeletas para verlo. Macormiquis, ¿no? Que son los cabos gallegos y asturianos. Sí, sí. También los cántabros y el País Vasco, e incluso el Golfo de Caiz. Este año no va a pasar porque es malo de escuas, pero todo el Golfo de Caiz es una zona muy buena de concentración de escuas. Ahora ya, en otoño, un poco tardío. Y no me sorprendería que también pudiera aparecer algún Mac ahí. O sea, que también atentos y atentas en el sur, que pueda haber sorpresas. Y, bueno, luego el tema de los bilistados, que ya lo hemos comentado un poco, ¿no, Hanna? Pero por la parte que te toca, que ya has estado en Tabarca y se quedó con intenciones de encontrar bilistados, cuéntanos, ¿qué esperas? Nada, pues esperamos muchísimo más bilistados, muchísimas más citas. O sea, ahora empieza ahí a ponerse interesante la cosa. O sea, que esperamos recibir para la semana que viene un montón de citas de esta especie. Pero, bueno, también esperamos que junto a esta, a los bilistados, pues entre también alguna siberiana de un poquito más nivel. En principio, para la semana que viene, se espera que entren un poco el nordeste, ¿vale? Entonces habrá que estar atentos y atentas a todas estas especies, ¿no? Que deberían, esperemos, si todo va bien, coger bastante protagonismo, ¿no? De cara a las siguientes revisiones que hagamos las próximas semanas. Sí, así es. Va a haber que ser insistentes porque la verdad que no tenemos una isla, ¿no? Como en muchas zonas de Europa que atraiga muchas rarezas. Quizá Cabrera es lo más parecido en el Mediterráneo, pero en el Atlántico y Cantábrico nos falta un buen pedrusco ahí para atraer bichos raros. Pero, bueno, lo que sí que tenemos es una raza costera muy buena, muy chula, que merece la pena visitar. Pero, bueno, hay que ser pacientes y dedicar ahí un buen esfuerzo. Eso es. Y mientras buscamos esto, pues seguramente podremos ver Lúganos entrando del mar, que ya han entrado los primeros grupos. También algunos Pinzones Reales, Zorzales Alirrojos. En concreto de Lúganos ha sido, bueno, y de Pinzón Real también, ha sido un buen año de salida de Escandinavia. Pero, bueno, también ha habido otros años que ha sido bueno allí de salida. Y finalmente los bichos se han quedado en centro de Europa y no hemos tenido una invernada especialmente buena. Entonces es como que se ha dado el primer paso necesario para tener Lúganos, que es que salgan de Escandinavia. Y ahora falta que sigan bajando por Europa. Ya veremos si es así, pero algún grupete seguro que trincamos. Y luego así como también cosa de última hora, que nos han pedido explícitamente que hablemos de la predicción para Canarias. Y tienen toda la razón. La verdad que tenemos al archipiélago un poco olvidado. Y, bueno, estaba dándole vueltas ahí. ¿Qué plan se podría proponer ahora a los canarios y canarias? Pues seguramente ir a buscar bisbitas de Hudson, ¿no? Un pájaro siberiano, pues hay que irlo más al oeste que podamos de España para encontrarlo. En concreto el sur de Fuerteventura recoge un montón de citas. Y ha habido un buen flujo de Hudson recientemente, la última semana, por Europa. Igual aún les queda un poquito para llegar allí, pero viendo que ya había un escribano pigmeo la semana pasada y tal, no descartaría que ya pueda haber alguno o que vayan a entrar esta semana. Entonces, pues se me ocurre ese plan por variar un poco de limícolas neárticos que ya toca, creo. Y nada, con esto pasamos a la identificación. Ok. Sí. 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 Vale, pues empezamos con las Argentias y las Mikaelis de primer ciclo, que presentan ciertas facilidades, pero luego iremos con las de segundo ciclo, que ya sí que, si no veo caer en picado el número de espectadores, es que tenemos una audiencia muy buena. Así que nada, darle caña a Hanna y Xavi y vamos a aprender todos y todas. Vale, genial, pues empiezo yo, me toca empezar a mí. Bueno, yo quería comentar que el gavioteo, la observación de gaviotas está popularizando, es una estupendísima noticia. Y yo, al menos yo, tengo la percepción de que hay un interés cada vez mayor en salir al campo, observar gaviotas, identificar gaviotas. Eso es magnífico. ¿Qué significa eso? Que hay mucha gente que está empezando y que a veces pide consejo o pide ayuda a los que, pues, a lo mejor llevamos un poquitito de más tiempo viendo, observando gaviotas. Los consejos que se suelen dar, pues, suelen pasar por la Biblia, que es la Gals of Europe, o por algún artículo que hay por ahí, o por alguno de los blogs, que hay varios estupendos en España. Pero muchas veces, o al menos es una impresión mía, la gente lo que pide son cosas concretas, rasgos concretos en los que fijarse, en los que entrenar la vista para distinguir una u otra especie. Entonces, el objetivo de este bloque que creamos hoy fue ese. Centrarnos en la identificación de Argentatus y dotar un poquito a la gente que empieza de esos rasgos que son de importancia capital, es decir, de esos rasgos que son clave, de esos rasgos que tienen, digamos, carácter diagnóstico, que tienen mucho, que tienen peso específico en la identificación desde un punto de vista práctico. Rasgos rasgos que valen, en realidad, para distinguir. Si recomendamos una información sobre identificación de Argentatus a una persona que empieza, recomendamos la Gals. En la Gals, la gaviota argentea tiene 25 páginas, ¿vale? Eso, lo que pretendimos hacer hoy es como cuando tienes un examen de una materia muy compleja y preparas una chuleta, preparas un esquema. Eso es lo que intentamos hacer Hanna y yo hoy, ¿no? Bueno, pues vamos a citar los rasgos que son importantes, que son clave, que son fundamentales, ¿vale? Para identificar una argentea frente a una patia amarilla en aves de primer ciclo y segundo ciclo, ¿vale? Ahí me va a tocar tratar los ejemplares de primer ciclo y luego le voy a pasar el testigo a Hanna, que va a hablar de los ejemplares de segundo ciclo. Bueno, entrando en materia, y lo antes posible porque no quiero perder más tiempo, vamos a citar solo los rasgos que nos van a permitir identificar con seguridad una argentea de primer ciclo posada y luego un vuelo. Ahora solo los voy a citar y luego vamos a ir viéndolos aprovechando una serie de fotografías, ¿vale? Si os parece bien. Con el ave posada, los rasgos son el aspecto general y la estructura, el patrón de grandes coberteras y de terciarias, el diseño o el patrón de las escapulares, en caso de que éstas ya estén renovadas, y el patrón de coloración del pico, ¿vale? Y luego con el ave en vuelo, muchas veces estamos en un puerto y las gaviotas están revoloteando o a veces estamos en un pelagic y las gaviotas están siguiendo las telas del barco y no tenemos oportunidad de verlas posadas. Esos rasgos importantes para Argentina frente a Patia Amarilla son un panel, la intensidad en realidad del panel pálido en primarias internas, el patrón de la cola, bueno, del conjunto de la cola en realidad, de las rectrices, de las supracoverteras alares y del obispillo y de las axilares. Vamos a empezar por la estructura y la impresión general. Bueno, las argenteas en general son gaviotas de buen tamaño, hay mucha variabilidad, pero de tamaño más o menos grande y sobre todo, sobre todo, de aspecto robusto, de aspecto voluminoso, de aspecto pesado. Da una sensación como bruta, ¿no? Luego son gaviotas normalmente de cabeza pues redondeada y de muy poquita proyección al ar. En cambio, las patas amarillas, a pesar de la gran variabilidad que hay, suelen ser más estilizadas, más esbeltas, tienen las patas más largas y mayor proyección al ar. Y luego, en cuanto a la tonalidad general, las argenteas de primer ciclo suelen ser gaviotas que dan una impresión como uniformemente oscura, muy barreada, muy manchada, tanto por las partes inferiores como por las partes superiores. Da una sensación como de un tono uniformemente sucio y barrado, ¿vale? Tanto la estructura como la tonalidad general le confieren a la gaviota argentea de primer ciclo un gis muy peculiar, que a veces es lo que te llama la atención en un bando de gaviotas, ¿vale? Pues seguimos con esos dos rasgos de los que hablan típicamente las guías de gaviotas, ¿no? Para identificar un juvenil o un primer invierno de gaviota argentea, que son esos dos rasgos clásicos, bien conocidos, que son el patrón de las grandes coberteras y el patrón de las terciarias. En la GAL se refiere a las grandes coberteras de una gaviota argentea como plumas cuyo patrón recuerda a las teclas de un piano, ¿no? La GAL se habla de piano key pattern y las terciarias habla como de oak leaf pattern, ¿no? Como que tiene un patrón como de una hoja de roble, ¿no? Que simula algo así como una hoja de roble. Fijaos en esta gaviota, es un juvenil fresquito, observado aquí tempranito, a finales de agosto. Ahí vemos las grandes coberteras que en gaviota argentea de primer ciclo típicamente son como un predominio de blanco, ¿vale? Y luego tienen como un moteado de marcas marrones, de marcas pardas, de marcas oscuras, pero que tienen como un patrón que sigue cierta orden, ¿vale? Como que si estuviesen dispuestas, como siguiendo un patrón, ¿vale? Son de algún modo ordenadas, ¿vale? Y lo que es importante, lo que domina es el blanco, el claro, ¿ok? En este pájaro se ve muy bien y también se ven muy bien las terciarias, que las terciarias en un primer ciclo de argentea típicamente son plumas que tienen un patrón conformado por un centro oscuro que simula lo que hablamos antes, una hoja de roble. Son plumas muy festoneadas, como que tienen un centro como oscuro, muy festoneado, como muy lobulado y todo el contorno de la pluma está rodeado de oscuro, está rodeado de blanco y ese blanco rodea todo este centro oscuro y llegando a tocar las grandes coberteras. Este es otro juvenil, pues, fotografiado en época, pues eso, otoñal, en el otoño. También vemos que tiene un patrón, pues, bastante clásico de grandes coberteras y de terciarias. Esas grandes coberteras vemos una vez más de fondo claro con un patrón de barreado oscuro que está como dispuesto siguiendo cierta orden, cierto patrón, ¿no? Y esas terciarias que tienen, pues, un patrón súper clásico de centros oscuros con la pluma, con ese centro oscuro completamente rodeado de blanco y que ese blanco llega a tocar las grandes coberteras. Aquí vemos unos ejemplos de patrones de grandes coberteras de gaviota argente a la izquierda en comparación con gaviota pateamaría a la derecha. Bien. Vemos esos patrones de los que ya hablamos en Argentea, abajo de todo vemos una gaviota que probablemente sea ya de final de invierno, que tiene un patrón como un poquito diluido, un poquito lavado, pero aún así se adivina que tiene, pues, eso, ese patrón clásico del que hablamos. En cambio, las gaviotas pateamarillas, el patrón de las grandes coberteras varía bastante, pero difiere de las argenteas en que, en general, domina el oscuro sobre el blanco y ese barreado, esas marcas oscuras, están como desordenadas, dan esa sensación de desorden, como que están dispuestas de manera caótica, sin seguir ningún orden, sin seguir ningún patrón, como suele ser típico en Argentatus. Si me pasas la siguiente slide, por favor, Marcel. Yo veo terciarias, sí. Yo sí lo veo, es terciaria, ¿no? Sí, se ve más terciarias, sí. Si pasamos a la siguiente. Ah, vale. Perfecto. Estas son… Ah, perdón, sí, quería… Bueno, sí, perdón, vuelvo a la anterior, Ana, disculpa, que me he liado. Vale, quería hablar de las terciarias, quería seguir un poquito hablando de las terciarias en una gaviota argentea. Bueno, como vemos ahí, ahí vemos cuatro ejemplos de terciarias clásicas de una gaviota argentea de primer ciclo y vemos que tienen ese centro oscuro con esos bordes lobulados simulando, pues eso, una hoja de roble. Y todo el contorno de ese negro, de ese centro negro, es blanco y ese blanco rodea toda la pluma, llegando a tocar las grandes coberteras, ¿vale? La de abajo a la derecha de todo es un patrón que ya está un poquito diluido, un poquito lavado, seguramente una gaviota que está en mitad o a finales del invierno y ya, en realidad, pues ya no lo vemos con tanta claridad, pero bueno, se puede intuir. Las grandes coberteras, en general, es un rasgo que nos vale para todo el invierno, porque aunque a lo largo del invierno la gaviota va sufriendo desgaste, se ve razonablemente bien, aunque estén un poquito lavadas. Pero, en cambio, las terciarias sí que es un rasgo que nos va a valer, nos va a ser muy útil, pero nos va a valer solo, en realidad, para un momento, pues, realmente inicial del otoño, principios del invierno, porque son unas plumas que sufren mucho desgaste y una vez se desgastan, pues ya pierden absolutamente todo el patrón y no nos van a valer de nada. Ahora mismo, en estas fechas en las que estamos, es un rasgo, pues, que es tremendamente útil. Aquí tenemos cuatro ejemplos de patrones de terciarias, para comparar con las de Argentina que vimos antes. En patia amarilla, los patrones de terciarias en patia amarilla son bastante variables, pero, en general, no suelen mostrar ese patrón que tienen las argentias y que ya describimos. Suele ser plumas con un centro oscuro, sin ese festoneado, sin esas escotaduras, sin esas lobulaciones tan profundas. A veces es un centro totalmente oscuro, con un borde pálido, sutil, o a veces es una pluma totalmente oscura, con la mitad o el tercio exterior pálido. Es muy extraño que llegue a tener un borde blanco, que llegue a tocar las grandes cobertoras internas. Otro rasgo que es importante es el patrón de las escapulares. Solo quería comentar que hay que hacer una referencia necesaria a la muda en gaviota argentea. Las gaviotas argenteas juveniles, en su muda postjuvenil, hacen una muda bastante limitada, bastante poco extensa, que normalmente no, que en principio, salvo excepciones, incluye el manto y las escapulares. Por tanto, esas escapulares nuevas, de segunda generación, que va adquiriendo un juvenil de gaviota argentea a partir del otoño, a partir de ahora, ese patrón suele ser, aunque es un rasgo que es bastante variable, ese patrón suele ser de plumas de fondo bastante clarito, bastante pálido, y con marcas oscuras bastante sutiles. Y esas marcas oscuras son de un marrón más bien apagado, de un marrón clarito, y eso suelen ser pequeñas marcas sutiles, puntas de flecha, bordes oscuros, muchas veces incluso es un fino barreado, incluso un fino verniculado, ¿vale? En cambio, el patrón de las escapulares de segunda generación de gaviota pate amarilla, lo vamos a ver ahora en el siguiente slide, es un tanto distinto. Si bien es muy variable, suele ser de fondo, esas plumas suelen ser de fondo más oscuro, y luego las marcas oscuras suelen ser, primero, de un tono no marrón clarito, sino que suelen dominar los tonos marrón oscuro, incluso negruzco, y luego son como, ¿cómo lo definiríamos? Como más brutas, ¿no? Muchas veces un patrón como más complejo, ¿no? De doble anclas, dobles anclas, diamantes, puntas de flecha, es decir, un patrón como más oscuro y más bruto, ¿vale? Otro rasgo que es importante a partir de entrada del otoño es el patrón de coloración o tonalidad del pico, ¿ok? Típicamente, las argénteas de primer ciclo adquieren muy temprano, desde principios del otoño, a veces desde el mes de septiembre, la base del pico clara, y en particular de tonos como rosados. Eso le da una impresión muy característica al pico de una gaviota argéntea. Vale que hay gaviotas argénteas que tienen durante todo el invierno el pico oscuro, pero bueno, la mayoría de argénteas, pues eso, a partir de septiembre, octubre, empiezan a adquirir ese pico de base rosada. En cambio, las gaviotas patiamarillas aguantan bastante más tiempo en el invierno, ese pico totalmente oscuro, y al mismo tiempo, cuando empiezan a adquirir marcas pálidas en el pico, las empiezan a adquirir de manera un poco irregular, no necesariamente en la base, sino a veces en la punta, a veces en la punta y también en la base, es decir, tienen un patrón diferente. Otro rasgo que es un rasgo de los clásicos es el patrón de primarias internas. Las gaviotas argénteas de primer ciclo tienen un panel pálido bastante conspicuo o muy conspicuo, muy llamativo en las primarias internas. Muchas veces es el rasgo que nos hace confirmar una gaviota argentea. Vale, a veces una gaviota argentea que la vemos posada en una playa, en un puerto, que tiene una serie de rasgos que nos tienen buen aspecto para gaviota argentea, muchas veces nos esperamos a que aletee o a que levante vuelo para verle ese panel pálido en primarias internas. Es un rasgo que se ve estupendamente, es un rasgo que se ve muy bien. En cambio, las gaviotas patiamarillas no deberían de tener en principio un panel pálido tan cantoso, tan conspicuo. Es cierto que algunas gaviotas patiamarillas tienen un panel más o menos visible, pero normalmente no es tan llamativo como en gaviota argentea. Normalmente entre gaviotas sombría, patiamarilla y argentea hay una gradación, hay una escala en cuanto a intensidad del panel pálido en primarias internas. La sombría no debería de tener, la patiamarilla lo tiene, pero es sutil, y la argentea lo tiene muy visible, muy conspicuo. Otro rasgo que se observa en vuelo o cuando aletean es el patrón de la cola. Es un rasgo bastante clásico, bastante importante, con bastante peso específico en identificación de argentatus. En principio y en general, una gaviota argentea de primer ciclo tiene una cola mucho más oscura, en general, que una patiamarilla. Esto viene dado porque tanto las rectrices como las supracoverteras caudales como el obispillo tienen un moteado generalmente intenso, un profuso moteado que hace que el contraste con la banda terminal caudal de la cola sea menor, ¿vale? Esto es un poco variable, pero en general, en promedio, las típicas argentatus tienen una cola bastante oscura. En comparación con las patiamarillas, que dan una sensación en la cola de tener un mayor contraste, porque después de la banda caudal terminal oscura, no tienen en el obispillo y en las supracoverteras caudales, no tienen demasiado moteado. Entonces, nos da una sensación visualmente como que son más contrastadas en la cola. Otro rasgo que a veces la bibliografía no lo trata demasiado es el patrón de las axilares. Sí que es cierto que desde el punto de vista de la observación de campo a veces resulta difícil de ver, más fácil de ver quizá en fotografías, pero, y a pesar de que es un rasgo como muchos otros sujetos a cierta variabilidad, en promedio, típicamente, las argénteas tienen unas axilares de tonos marrón, pardo, más clarito, más de tonos cremosos que las patiamarillas. Y esas axilares normalmente no provocan tanto contraste con el conjunto de la parte inferior del cuerpo de la gaviota. En cambio, las patiamarillas, lo vamos a ver ahora en el siguiente slide, suelen tener, por regla general, unas axilares un poquito más oscuras, un poquito más contrastadas, que provoca, pues, esa sensación de contraste con el resto del ala y el resto de la parte inferior del cuerpo de la gaviota. Y ahora vamos a ver, simplemente, pasando un poquito muy rápido de puntillas casi, una serie de supuestos prácticos, casos prácticos, casos reales que nos podemos encontrar en nuestras playas, en nuestros puertos, en nuestros basureros, ¿vale? Esta es una gaviota argéntea que, como veis, pues, tiene un aspecto, un típico aspecto pesado, robusto, potente, de una gaviota argéntea, tiene las grandes coberteras de fondo clarito, con ese barreado oscuro que responde a cierto orden. El patrón de las terciarias quizá en esta gaviota no nos vaya a valer de mucho porque están un poquito ya diluidas, entonces, seguramente sea una foto, yo creo que es una foto de mitad de invierno, pero bueno, casi se puede entrever que era, pues, que el entorno de ese centro negro de las terciarias era blanquito en todo su perímetro. Vemos que tiene la base el pico rosada, vemos todas las partes, pecho y partes inferiores profusamente tiznadas, de oscuro, típicamente incluso se llega a ver un poquito, o se llega más que nada a intuir que la cola es bastante oscura. Esta, me parece que nos saltamos una, bueno, la comentamos, si puedes pasar a la anterior, la comentamos brevemente, sí. Es una gaviota. Xavi, vamos a hacer esta y ya está, vale, porque si no vamos a ir fatal de tiempo, hemos perdido un montón de tiempo al principio con los problemas técnicos. Y tenemos que adaptarnos a las circunstancias, me parece muy bien. Pues nada, aquí vemos una gaviota que vemos que, pues, está ya más desgastada, seguramente será una foto, creo que recordar que es una foto de fin de invierno, tiene ese patrón de grandes coberteras típico, un poquito lavado, pero bueno, las terciarias no nos van a valer de mucho porque están bastante gastadas, las escapulares son típicas de fondo oscuro, con ese barreado fino, perdón, de fondo claro, con ese barreado fino marrón, y se ve muy bien el patrón de la cola, bastante moteada, bastante oscura, y es a base del pico clarita típica. Y bueno, disculpas, pero bueno, queda el resto de fotos, pues, quedan para otra vez. De todos modos, podemos tratar los segundos ciclos en otro programa específico para eso, porque además es un tema tan extenso que, vamos, me estaba poniendo a temblar, pensando que nos faltaban segundos ciclos, que son las 11 de la noche. Y nada, yo creo que podemos pasar a las taravillas. Y nada, Hanna, que creo que tenías que hacer segundos ciclos tú, si no me equivoco. Venga, yo con las taravillas. Dale caña a las taravillas. Mira, en las taravillas, además, también comentar que nos vamos a basar únicamente en la identificación. Vamos a empezar por las taravillas siberianas, lo primero. O sea, esto va de taravillas siberianas, que yo aquí ya con el lío no lo estoy diciendo. Pero únicamente vamos a tratar la ID en otoño. Esto básicamente es porque ahora nos queremos poner siendo lo más efectivos posibles y en otoño es en el momento en el que estamos. O sea, que la idea es intentar aprender rápidamente a identificar algunas claves para poder diferenciar Saxícola-Mauru de Rubícola, pero únicamente en otoño. También nos hemos eliminado la mitad de la presentación de Primavera, porque no venía el caso. Que estaba hecha. Que estaba hecha, que estaba hecha. Entonces, nada, para ponerse un poquito así en contexto en el mapa, pues simplemente comentar que Saxícola-Mauru fue separada recientemente de lo que antes era la Saxícola-Torquatus, de la que luego se explito y salieron un montonazo de... Bueno, montonazo no, pero salieron varias de las especies, como por ejemplo la propia nuestra, que sería Saxícola-Rubícola, en el mapa pintada de verde, por cierto, ahí se ve. Entonces, una vez que tenemos Saxícola-Torquatus, que quedaría en la zona de África, luego vendría la nuestra, que sería Saxícola-Rubícola, y hacia el este lo que encontramos es la Taravilla siberiana. De la Taravilla siberiana, además, hay varias subespecies. Aquí vamos a tratar Gemprichi, la nominal, que es Maurus, y luego Steng Negeri. Ahora explicaremos también por qué. Pero para que nos hagamos un poquito la idea dentro del contexto, eso sería un poquito la distribución. Entonces, empezando, por ejemplo, con la nominal de Maurus, vemos que la zona que ocupan, que es esa zona azul clarita, sería, pues, cría en Rusia, oeste de Siberia, el noreste de Mongolia, Kazajastán, Asia Central. La subespecie, a partir de aquí, de este centro, es sustituida por Steng Negeri, que también es importante comentar que recientemente también se empieza a hablar de separarla a nivel de especies. Steng Negeri, básicamente, es, bueno, cría en Siberia, centro y este de Mongolia, y toda esta zona de China, Corea, Japón, ¿vale? Ya la vemos ahí súper al este. ¿Qué tenemos también? Gemprichi, ¿vale? Gemprichi es la que cría en la zona norte del Cáucaso, hasta la zona de Crimea, y luego vemos que hay otra cosa pintada ahí bajo, más de rosita clarito, que sería Variegatus, que ahora también comentaremos por qué no nos vamos a meter de lleno con ellos. Las flechas estas blancas, que lo que indican es, básicamente, un poco la dirección de esas zonas de invernada, ¿vale? Para que veamos que, por ejemplo, Maurus, Steng Negeri, pues irían la zona del Steng Negeri al sureste asiático, Maurus, la zona de la India, ¿vale? Gemprichi sí que bajaría hasta la zona de Arabia, del corno de África, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Entonces, esto sería, pues, para ver un poquito más cerca lo que nos pilla cerca a nosotros, ¿vale? Básicamente, Maurus, Gemprichi, y de esas sí tenemos citas. Si no recuerdo mal, ahora mismo, de los rasistos que tenemos de Taravilla Siberiana de España, son unos seis aceptados. De esos seis, son dos los que son de la subespecie Gemprichi, ¿vale? Que resulta bastante sorprendente, porque son el 33% de nuestras citas. Entonces, dos cosas sorprendentes. La primera, que tenemos muy pocas citas de Taravilla Siberiana, o sea, gente, vamos a ver, en Reino Unido cuentan con unas 400, ¿vale? Entonces, a ver si después de este programa nos animamos a mirar Taravillas y empiezan a subir estas citas. Segunda cosa sorprendente, que las Gemprichi, en nuestro caso, son el 33% de nuestras citas y, en cambio, en Reino Unido, de 400 que sacan, creo que son 10 Gemprichi. O sea, hablamos de un 2,5%. ¿Vale? A ver si, animándonos con las Taravillas, también podemos mirar si luego los porcentajes, ¿no? Y las proporciones de subespecies que nos llegan por aquí, varían o se mantienen. Vale. Bueno, ya he puesto un poquito el contexto de todo esto. Bueno, creo que sí que quería comentar una cosa más y es que de Stengmejeri lo vamos a meter no porque hayan citas previas, que yo sepa, ¿no?, en España, sino porque sí que se ha citado en algunas zonas de Europa. Es compleja, ahora lo veremos, y las que han sacado al final han sido confirmadas con ADN, pero creo que la primera era en la isla esta de Holanda en Texel en el 2012 y luego al año siguiente salió una también en Finlandia en el 2013. O sea, todo ya confirmado con ADN, ¿no? Pero, bueno, vamos a la siguiente para que nos hagamos un poco una idea de la que nos enfrentamos y, básicamente, es para no dejar Stengmejeri fuera de nuestro campo de visión. Entonces, esta slide, básicamente, es, a golpe de vista, las tres subespecies que vamos a tratar de Maurus con respecto a nuestra especie, a Rubícola. Vamos a ver algunos caracteres, pero lo más importante es la sensación que nos provocan. Entonces, yo voy a intentar hacer práctica. Mira, empezando con Maurus, para mí es como una Rubícola, pero descolorida. O sea, tiene ya una tonalidad que nos va a llamar la atención. Rubícola tiene unos tonos de las partes inferiores de un naranja bastante subido. Eso es lo primero. Vamos a ver una espalda que tiene una tonalidad bastante oscura. Sobre todo ahora en otoño, que realmente los bichos están nuevos, están frescos. El odispillo, ves que también lo marco ahí, va a ser de ese tono naranja y que, aparte, va a tener un moteado también bastante evidente. Pero, bueno, en general, todos sabemos cómo es una Rubícola, ¿no? Vamos con la Maurus, con la nominal. De primeras, la tarabilla siberiana, lo que vemos es como que tiene unas tonalidades muchísimo más aguadas. Luego, Marcella comentará algunos casos que tienen una sensación así como de tirando a esa tonalidad de rubetra, más bien. ¿Vale? Vemos unas partes inferiores como muy diluidas, ¿vale? Un naranja, no sé, cremoso, vamos a llamarlo. Una espalda que tampoco es tan esmoteada, pero no es tan oscura a lo mejor como podría ser en Rubícola. Y luego un odispillo, que ahí se ve luego en la foto de abajo bien, que generalmente es liso. ¿Vale? La de al lado, Gempricci. Bueno, a todo esto, ya es evidente, ¿eh? Todo esto son machos. La Gempricci, lo que vemos es, bueno, aquí eso tiene truco, bueno, truco o una pista fácil, que si tenemos la suerte de ver en algún momento que abra la cola, las rectrices, desde la T2 hasta la T6, la más externa, vemos que tiene una banda blanca que prácticamente ocupa, pues, desde la mitad hasta, bueno, un gran porcentaje de tres cuartos de la propia pluma, ¿vale? Pero, bueno, igualmente tenemos esas tonalidades bastante más tipo ocracia, ¿vale? Y para no perder de vista a este Negeri, yo la describo como una especie de, no sé, voy a decir mutante, pero, bueno, voy a decir mutante, una especie de mix entre Maudus y Rubícola. O sea, la sensación que me da es que es un bicho un poco más corpulento, ¿vale? He marcado ahí también la zona extra del pico, porque luego, por ejemplo, en las guías te dice que el pico es más ancho, a lo mejor eso ayuda a que le dé esa sensación de potente, pero, bueno, lo he marcado para tenerlo en cuenta, pero es una de estas cosas que a mí me la dicen y yo en el campo digo, si la tienes en mano, guay, pero si la ves de lejos, pues, yo qué sé. Pero, bueno, igualmente ya vemos que es un bicho como liso, tipo Maudus, ¿no? Pero a la vez de tonos un poco más subidos, tipo Rubícola, ¿no? Mucho más oscuro. El tono de la manja no es idéntico a Rubícola, ya llama un poco la atención, ¿no? El otro día lo comentábamos, ¿te acuerdas, Marcel? Que decíamos, ¿no? Rubícola, tú me decías, tiene un tono más tirando a calabaza, ¿no? Y luego la estendegueri era como un poco más amelocotonado. La verdad es que yo creo que ahí viste en el clavo, porque totalmente. Estendegueri, luego veremos que se complica un poco la cosa, porque los obispíos no siempre tienen por qué ser lisos, ¿vale? Esto ya, por eso de ahí, la sensación de una cosa intermedia, ¿no? Entre Maudus y Rubícola. Vale, vamos a la siguiente. Y aquí, bueno, aquí una imagen más en detalle, pero la podemos pasar directamente a, vamos, con las hembras. Las hembras siguen un poquito el mismo patrón, más complicadas, ¿vale? Porque no tienen rasgos tan evidentes, ¿vale? Pero, bueno, aquí de un primer vistazo, la sensación que nos tiene que quedar es que, quieras o no, si te paras a mirar una rubícola, porque te llama un poco la atención, enseguida te llama a la vista esos tonos diferentes de la tarabilla siberiana, en casi que todas sus formas. Tal vez estendegueri, en este caso, es más parecida a nuestras rubícolas, ¿vale? Pero Maudus es que llama la atención. O sea, es como si fuera una rubícola a la que, no sé, la hemos pasado ahí un poco, no por lejía, ¿vale? Pero como si lo hubiéramos abrazado un poco el plumaje y fuera como todo más una pátina homogénea. Aquí lo que se ve, las partes inferiores, sobre todo, que llama la atención de Maudus, es esas tonalidades más tipo arenosa. Y que luego, si os fijáis, el corte que hace entre la zona de la barriga y la zona de la garganta realmente no es evidente, no es como rubícola, que se ven como dos colores, sino que sería como una continuación. O sea, un tono de arena que le sube por las partes superiores hasta la zona de baja de la garganta, ¿no? Más tirando, pues, no sé, y aparece esa coloreación más tirando a rubetra, ¿no? Luego, si nos podemos fijar un poquito en las supracobertoras caudales, la zona esta del obispillo, pues vuelve a ser igualmente un obispillo liso, ¿vale? Sin ese moteado evidente que presentan las rubícolas. Y luego, igualmente, las coloreaciones de la espalda vuelven a ser no ese tono tan marrón oscuro como la de nuestra rubícola, ¿no? O esa cara oscura que se presenta en nuestra rubícola, que es como un casco, sino todo como mucho más homogéneo y continuado, ¿vale? Genprichi, más de lo mismo. Es incluso más arena, si puede ser, ¿vale? Y ese bicho yo creo que ya sí que nos llama la atención segurísimo, ¿vale? Y este negri, bueno, es el que es un poquito más complejo, pero ahora lo trataremos un poco más en profundidad, ¿vale? Bueno, madre mía, estoy aquí a tope. Entonces, una de las características más importantes que nos van a ayudar a diferenciar o que son importantes a tener en cuenta para diferenciar la Maurus de la rubícola es el tema de la muda. Entonces, básicamente, ¿qué pasa aquí? Vamos a empezar por en qué se parecen. Y para que nos entendamos todos, lo intentaré hacer lo más gráfico posible. Cuando acaba el verano, estas especies, tanto Maurus como Rubícola, van a hacer un cambio de las plumas, ¿vale? Los juveniles siguen una estrategia diferente al de los adultos. Entonces, básicamente, cuando acaba verano, más o menos después de la cría, mejor dicho, Rubícola, los adultos de Rubícola van a cambiar todo el plumaje. Es decir, van a hacer una muda completa, la postmuccial completa, reconocemos. Entonces, lo que va a hacer es, van a cambiar todas las plumas corporales, todas las plumas de vuelo, la cola, todo. Todo va a ser nuevo. Y como veis, el periodo de muda postmuccial, en este caso, abarca desde julio hasta octubre, ¿vale? Eso está como muy elongado en el tiempo, ¿no? También debido a varias razones. Por ejemplo, una de ellas es que Rubícola es capaz de hacer, poner como varias nidadas o polladas, ¿no? Entonces, como mínimo va a tener dos, pero es que en algunas zonas puede llegar a tener hasta tres, ¿vale? Eso va a provocar que se elongue todo en el tiempo. Maurus va a hacer lo mismo, ¿vale? Va a hacer una muda completa a los adultos. Ahora, ¿qué van a hacer los juveniles? Los juveniles de las dos especies van a hacer una postjuvenil parcial. Eso quiere decir que van a cambiar las plumas del cuerpo, ¿vale? Todo el cuerpo va a ser ya como tipo adulto, pero no va a tocar plumas de vuelo, no va a tocar cola, y del ala realmente van a tocar un número variable de plumas pequeñas o medianas, para que nos entendamos más o menos, ¿vale? Entonces, ¿en qué difieren? Pues van a diferir en dos cosas. Primero, en los timings, ya veis que ahí las gráficas no son iguales, y van a diferir también en las extensiones. Entonces, básicamente, lo que tenemos en Maurus, yo lo describo como un poco ahí, ¿cómo decirlo? Fast, ¿no? Y venga, como rápido y corto. Entonces, vemos que la muda de Maurus va a ocurrir en un tiempo muchísimo más corto. O sea, por ejemplo, la posjuvenil va a empezar, creo que eran tres semanas después de que salten ya del nido, y realmente en julio ya está. Ya van a acabar todos los ejemplares de hacer la muda. A partir de aquí ya está. En cambio, en rubícola se puede extender hasta prácticamente septiembre. Los adultos lo mismo. Maurus van a hacer una muda muy concentrada en unos meses, julio, agosto, y ya está. En septiembre ya nadie va a estar mudando. En cambio, rubícola se va a elongar, ¿vale? Por eso también, como hemos comentado, de que también pueden realizar como varios nidados, ¿no? O sea, pueden criar varias veces y eso elonga todo bastante. ¿Veis aquí ya un poco la pre-breeding que le he marcado? Esto ya lo veremos en el siguiente programa, ¿vale? Ahora pasando. Porque también es importante. Ahora, vamos con la muda posjuvenil. La muda posjuvenil, la extensión también va a ser distinta. Hombre, la completa, obviamente, todo mudando. Pero la posjuvenil va a ser mucho más reducida en Maurus. ¿Por qué? Por la tendencia general también de los bichos más norteños a, bueno, ellos a hacer mudas más reducidas. Es algo que ocurre, ¿vale? Entonces, si veis rubícola y los que seáis anilladoras o anilladores, lo sabréis. Normalmente, rubícola suele mudar por gran parte de las cobertoras mayores. Por no decir todas, o como mucho se deja a lo mejor dos o tres ahí un poco descolgadas. Por supuesto, cobertoras pequeñas y cobertoras medianas. Y luego suelen mudar terciarias. Los límites se suelen ver bastante bien de manera general. Luego depende del individuo. Pero entre terciarias y secundarias. O incluso entre la S6 que la muda y las siguientes, ¿no? ¿Qué pasa con Maurus? Pues que Maurus no. O sea, Maurus va a mudar las pequeñas cobertoras. Y así eso le da las gracias, ¿vale? Eso quiere decir que hay muchos ejemplares que no van a tocar ni siquiera cobertoras medianas o grandes cobertoras. ¿Qué efecto tiene eso en el campo para nosotros? Los que estamos ahí, o menos que podamos, a lo mejor anillar, estamos ahí anillando y te caigan en la red, pues, oye, es algo a fijarse porque lo puedes ver de cerca, ¿vale? Pero en el campo lo que vamos a ver es que los ejemplares son muy homogéneos. Espera, ponme un poco una para atrás que así no nos liamos con la rubetra. Son como muy homogéneos. Es decir, una Maurus que vemos en el campo, un adulto va a tener todo el plumaje de la misma generación porque es una completa, ¿vale? Pero los juveniles es que también vamos a ver prácticamente el plumaje de la misma generación. Juvenil, pero de la misma generación porque no van a haber contrastes evidentes entre las plumas, ¿vale? Rubícola, en cambio, si son ejemplares, nacidos este, bueno, juveniles, nacidos este año o depende en qué época estemos, ahora en otoño, pues, nacidos este año, realmente vamos a poder incluso observar fácilmente con prismáticos o una buena foto como una amalgama de colores entre marrones, marrones más oscuros, unos más desgastados, ¿vale? Porque habrá mudado un gran número de plumas. Vale, vamos para allá. Y entonces, bueno, aquí entraríamos ya de lleno a la parte de las comparaciones entre Maurus, Rubícola y Rubetra, que si quieres, Marcel, para ti. Yo no te oigo. Hola, ahora sí. Nada, que voy a ir rapidísimo con esto porque no se nos va a hacer increíblemente tarde, que no se preocupe la gente, que un poco tarde sí que se va a hacer, pero no muchísimo. Bueno, aquí, en esta primera diapo he querido incluir Rubetra porque realmente, a golpe de prismático, Maurus es un bicho, una especie que recuerda muchísimo a Rubetra. Esa apariencia como nítida o más nítida del plumaje, lo que antes decía Hanna, como una Rubícola diluida, pues una Rubetra ya es un poco eso, ¿no? Además tenemos bichos con bastante ceja, en fin, es posible que algunas Maurus que llegan a España, además puede llegar bastante pronto, ya desde principios de septiembre podemos encontrar una Maurus aquí. Es posible que alguna pase desapercibida más como Rubetra que como Rubicola. Y, bueno, ¿cómo diferenciarlas? Pues fácilmente por el patrón de la cola tan característico de Rubetra, las motas que Rubetra tiene en el obispillo, mayor tamaño, en fin, son realmente distintas cuando las miramos con un poco de detalle, pero a golpe de prismático no es tan obvio como parece. Entonces, bueno, nos quitamos ya Rubetra, que sería lo más fácil de todo esto, y entrando a Maurus versus Rubícola, si podemos tirar una para atrás, básicamente tenemos que mirarnos lo que ha comentado Hanna, ¿no? Cuánto de diluido es, el contraste menos existente entre la garganta y el pecho en Maurus, y sobre todo el obispillo clarito, no moteado, que además siempre se ve como inflado, ¿no? Como un obispillo como de muy buena calidad, mientras que nuestras pobres Rubícolas desgastan muy rápido, especialmente cuando son plumas juveniles, y enseguida se ve como deteriorado. Entonces, aquí en la siguiente, lo he puesto un poco pues eso, para que os quedárais con el golpe de prismático, es decir, ¿qué se ve de una Maurus cuando contactamos con ella? Pues es esto, es un bicho que puede recordarnos bastante a Rubetra, es bastante pálido, este bicho de Miguel Rodríguez Esteban es realmente chulo, es muy nítido, ¿no? Y bueno, a partir de aquí ya tendríamos que fijarnos en toda esa serie de cosas que hemos dicho, ¿no? Lo del obispillo, el poco contraste entre garganta y pecho, etcétera, que sería pues ya lo más diagnóstico. Entrando ya al tema Steineggeri, que es donde está la chicha, digamos, donde está lo realmente complicado de identificación, pues, bueno, este tema no es sencillo, que nadie se frustre porque realmente son bichos muy similares. Como vemos, incluso dentro de Steineggeri hay una variación importante, tenemos el ejemplar de la izquierda que sería bastante liso, una espalda muy lisa, casi sin estrías, y luego unas partes inferiores también con un difuminado naranja, pues, muy uniforme. No todas son así, por suerte o por desgracia. Hay algunas con un estriado en la espalda muchísimo más conspicuo y a veces un naranja de partes inferiores también más concentrado en el pecho, no tan uniformemente difuminado, ¿no? Entonces, es como que cada uno de estos tipos nos daría problemas con, a su vez, cada uno de los tipos de rubicolas que tenemos, ¿no? Que también son varios. Y vamos a empezar... Bueno, estos serían los tipos de rubicolas que tenemos. Tenemos alguno también con manchas en la espalda, con tirantes muy marcados, ejemplares más intermedios como el del medio, bichos más lisos como el de la derecha, que además tiene un color de partes inferiores realmente sospechoso, este ejemplar. Y, bueno, esto sería lo que cada una de estas generaría problemas con cada tipo de Steinergeri, a su vez, lo cual complica mucho las cosas y hace que al final tengamos que acabar recogiendo caca del ejemplar para poder hacer el análisis genético. Si empezamos con los bichos barrados, ¿a qué podemos engancharnos? Para, como mínimo, intentar, para no ir recogiendo caca de todas las candidatas, ¿no? De todas las rubicolas que vemos, sino acotar al máximo cuáles son las buenas candidatas. Pues es muy importante la garganta. La garganta en Steinergeri es realmente blanca, mientras que en rubicola siempre tiene como una apariencia sucia o negruzca, especialmente en los ejemplares del oeste, los que sean los cibernons, los que hay en, digamos que de la mitad de la península ibérica para el oeste, tienen una garganta bastante negruzca y, como mínimo, tienen como unas manchas submustachial, ¿no? La subbigotera, que sí que marca bastante ahí el negro. Mientras que las Steinergeri sería blanco puro y bastante contrastado con el pecho. Paralelamente, el tema del obispillo vuelve a ser importante. A pesar de que las Steinergeri sí que pueden tener unas pequeñas manchas, nunca tendrán un obispillo tan manchado como las rubicolas, especialmente estas rubicolas del oeste, las que son muy barradas y bastante oscuras, que son las que nos podrían provocar problemas y que tienen un obispillo y unas supercobertoras caudales realmente moteadas. Vamos, digamos que Steinergeri tiene un color ahí que a mí me recuerda mucho al del pecho azul, al de la base de las rectrices del pecho azul. Es como un fogonazo de naranja intenso en una zona tipo collalba, digamos, con un contraste muy fuerte entre esa zona y lo que son las rectrices. Y en cambio, las rubicolas estas tan barradas, pues no serían collalbas en absoluto, sino que sería todo un continuo de motas, de zona oscura entre la espalda y las rectrices. Los bichos lisos, que para mí son los más complicados realmente dentro de las rubicolas, como es el caso de este de la derecha, pues bueno, en este caso, sinceramente, solo podemos agarrarnos a la garganta. Si este ejemplar en concreto hubiera tenido una garganta clarita, pues yo posiblemente hubiera recogido caca. Así os lo digo, porque sería un ejemplar realmente mosqueante. Y bueno, recoger caca es porque de ahí se hace el análisis genético. No es que tenga un fetiche raro. Eso, entonces, pues bueno, en este caso no tiene la garganta blanca. Quizás no sea casualidad que no la tenga, pero, es decir, es una rubicola. Pero bueno, hay que llevar cuidado con estos ejemplares lisos, porque realmente son los que causan problemas. Vamos ya a los casos complicados. Bueno, seguimos con las stays. Lo que os comentaba, esto lo voy a mirar muy rápido, del tema del moteado en las supracobertoras, es que Steineggeri puede llegar a tener moteado, como vemos aquí en las figuras 2A y 2B, pero son los adultos los que sacan este moteado. Los primeros inviernos tienden a tener un avispillo uniforme naranja, como hemos visto, de este color que os digo que recuerda a la base de las rectrices del pecho azul. Esto lo podemos ignorar, lo dejamos para la primavera. Y esta sería, una vez más, la impresión a golpe de prismático que tenemos de las Steineggeris. Que recordad, sobre todo, esta apariencia de garganta blanca, contrastando con partes inferiores naranjas, y luego espalda generalmente lisa, y fogonazo naranja, color butano, muy intenso, del avispillo, las supracobertoras caudales. Este sería el resumen. Si miráis muchas fotos de Steineggeri, veréis que es bastante sólida esta apariencia. Es decir, que la inmensa mayoría tienen esta pinta. Entonces, pues bueno, es lo que podemos buscar en el campo. Insisto en que no es fácil, pero bueno, con paciencia igual alguna debería acabar saliendo. Entramos ya a las Genpritschi. Genpritschi es quizá la más agradecida de todas, la más sencilla, porque además de ser una rubícola diluida, que son las Maurus, como decía Hanna, en este caso además tenemos una cola realmente tipo collalda. Es decir, con la base blanca. Hasta la mitad o incluso más. Aquí os he puesto un par de ejemplos de lo que sería la variación normal de Genpritschi. Y abajo, pues un ejemplo de Maurus, que es totalmente negra, ¿no? La cola con un fuerte contraste con sopracobertoras y ogispill. Esto sería lo normal. Pero ¿qué pasa? Pues bueno, que hay algunos ejemplares, como este, que es de Israel, en principio debería ser Genpritschi también, pero con el blanco realmente restringido a la base de las plumas. Aquí ya interviene la otra subespecie, Variagatus, la antigua Armenicus, que se supone que es bastante así, pero que tiene un potencial como divagante en España muy escaso, porque su migración es realmente corta y hasta la fecha realmente no hay citas de Variagatus en Europa. Los bichos con blanco en la cola acabamos siendo Genpritschi, pero bueno, tenemos que estar al loro de que no se nos cuele una Maurus-Maurus. O sea, no colar bichos como estos como Maurus-Maurus porque realmente puede haber blanco oculto ahí. Hay que tener paciencia y hacer buenas fotos abriendo la cola. ¿Quieres comentar, Tujana, el tema de la muda? Sí, pero básicamente es lo que hemos visto antes. Al final, con la Sarabia Siberiana, con la Maurus nominal, es lo que he explicado ya antes de la muda, esta posjuvenil tan sumamente restringida, que vemos que en el caso de la Genpritschi es más parecida a tipo rubícola. Al final, la misma imagen. Básicamente, eso tiene también que ver con la latitud de la que se encuentran cada una de las subespecies. Entonces, la del Caspio, la Genpritschi, sí que hacen unas mudas posjuveniles más extensas. De hecho, en esta imagen lo que se ve muy bien también, y que ya lo comentaremos cuando toquen el siguiente programa, es el tema este de la pre-breeding. Pero bueno, aquí lo que se ve muy bien es que básicamente Maurus, en principio, para luego alcanzar ese plumaje, por ejemplo, de macho, con la cara oscura, va a realizar una pre-breeding antes de que llegue la primavera. En cambio, aquí ya vemos que Genpritschi, eso quiere decir, perdona, eso quiere decir que en el otoño no vamos a ver Maurus que parezcan machos. Pero aquí vemos que Genpritschi sí. Genpritschi al final es más parecida a rubícola, porque rubícola, si no lo sabéis, no realiza esta pre-breeding. Entonces, ellas obtienen el plumaje final adulto o esa apariencia adulta por desgaste los primeros años. Bueno, y los adultos también, los adultos también acaban de desgastar y sacan el negro. Entonces, claro, pues si ya vemos ahí en el campo una tarabilla que es así tipo diluida, más arenosa, que ya se te aleja un poco de rubícola, pero en este caso vemos que tiene apariencia de macho, pues cuidado, porque realmente podemos estar ya viendo ya no una Maurus nominal, sino una Genpritschi. Eso lo comparte con rubícola. Y luego, bueno, una vez que ya pones un poco en el radar a un ejemplar que te llama la atención, con la foto de la izquierda, claro, lo de la cola blanca no se ve siempre. O sea, tienes que estar ahí un rato esperando a que haga algún gesto o a que vuele. A lo mejor en este caso yo sí que aconsejaría o hacer unas ráfagas ahí de fotos y en el caso que se esté limpiando el bicho. O si están ahí, imagínate, cazando, ¿no? Y salen ahí a volar y tal, hacer vídeo. Y luego ya con los fotogramas esto se puede intentar ver fácil. Acabamos con el concursillo para los supervivientes que queden, los y las supervivientes que queden en el Twitch, en directo, que creo que son bastantes. Agradeceros muchísimo la paciencia con el programa de hoy porque ha habido problemas técnicos diversos. Y bueno... Yo quería decir, por favor, no llevo los cascos de Guille, ¿eh? Son otros. Y seguro que lo habéis pensado. Sí, se ha incluso comentado por el chat. Se ha comentado. Cachis. Bueno, algún chascarrillo. ¿Qué tal vuestro primer programa? Mientras la gente responde qué le parece que es este bicho. Uy, yo me lo quiero mirar, ¿eh? Ah, vale. ¿Qué tal, Sabi? Bien, bien, a gusto. Simplemente, bueno, un poco condicionados, lo que es el programa en general, por esos problemas técnicos, pero, bueno, cogiendo velocidad de crucero. Al final es el segundo programa de la temporada y, bueno, hay que ir cogiendo, pues, eso. Bueno, es como la vida. Al final la vida te haces un planning perfecto, ordenado, organizado, y la vida luego te dice, pues, no. Así que esto es lo que hay. Sí, aquí incluso puedes hacer test durante la semana y parece que la vida va bien, pero luego no va bien en el momento de la verdad. Pero, bueno, al final lo que tiene que dar es que todo se supera y los problemas se arreglan. Y aquí estamos. Exacto. Sí, siempre hay ángeles de la guarda, como Ana, ¿no? Que está ahí agazapada. La gente está comentando siberiana. Hay que mojarse más. Siberiana... ¿Pero cuál? Claro, sí. Claro, ¿cuál de las que hemos visto? Ahí... Venga, vamos a acotar la siberiana. Entonces hay tres opciones. Sería Steinegeri, Maurus Maurus o Genbridge. Bueno, yo... Mi cabeza me dice una cosa ya. Vale, voy a esperar... Venga, una respuesta más. Que alguien más se anime y lo comentamos. Yo digo Argentatus. No lo es, Sabi. No todos son Argentatus en la vida. También hay taravillas. Vale, tenemos un par de respuestas con Maurus. ¿A vosotros qué os parece? Pues yo... A ver, yo me... Mi cabeza me dice Steinegeri. Vale. No sé. No sé. Sabi. Se le ve el obispillo. Igual Steinegeri también, sí. Vale, pues sí. Es una Steinegeri. Sí. El contraste tan fuerte entre la garganta y el pecho ya debería ser bastante indicativo. Y luego lo que comentaba Hanna del obispillo. Se ve ahí, se intuye un fogonazo naranja que también apunta bastante a esta zona. Sí. De todas formas. Gracias a JP Terocles, que es la primera vez que comenta en el chat y ha sido para clavar la identificación del bicho. Nada, que de todas formas decir Maurus está genial con este bicho. No os desaniméis porque insisto en que la mayoría de Steinegeri se prueban con genética. Vamos a ignorar el segundo bicho y yo creo que pasamos ya a escuchar qué tiene Laura que decirnos de tarifa, a ver cómo han ido los últimos meses y estas últimas semanas. Venga, vale. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, aunque en diferido, aquí estoy con vosotros para hablaros del estrecho y de la migración postnurcial. Primero de todo, no quería estar sin felicitaros por el buen trabajo que hacéis y por el programa y daros las gracias por hacerme partícipe de este proyecto tan bonito que es Upalpine. Y bueno, para mí es un orgullo poder hablar del estrecho, que es un lugar absolutamente mágico. Bueno, aquí el fenómeno de la migración la verdad es que no para, no nos deja respirar porque esto es una cosa continua, da igual que sea de día, de noche, por tierra, por mar, cualquier mes del año. Entonces estamos siempre disfrutándolo muchísimo. Y bueno, pues hablar de la migración la verdad es que me llevaría muchas horas y mucho rato. Entonces voy a intentar resumir y hablar pues un poco de lo más, lo que creo más destacable, ¿vale? Primero de todo, antes de ir pues a lo que son los meses de agosto y septiembre, quería comentar el tema de los quebrantahuesos, ¿no? Y es que a finales de mayo se supo que, bueno, varios ejemplares marcados con emisor GPS estaban rondando el estrecho o sus cercanías, ¿no? Pues bien, a finales de junio uno de estos individuos que había estado merodeando la zona, aparte de que fui observado por algún afortunado, muy afortunado, pues este individuo cruzó el estrecho y, bueno, pues estuvo por el norte de África y volvió a la península, ¿no? Entonces, bueno, desgraciadamente prácticamente nadie pudo ver eso, pero, bueno, gracias a que está marcado el bicho pues se sabe y se tiene constancia de que cruzó y, bueno, pues eso marca un antes y un después en la historia de, bueno, pues en el estudio y la conservación de esta especie y, bueno, pues ojalá llegue el día en que se normalice la presencia de quebrantahuesos por el estrecho y sea fácil, más fácil verlos, ¿no? Bueno, pues si pasamos ya a lo que es la migración propiamente, pues deciros que ha estado muy bien, la hemos disfrutado muchísimo, sabéis que aquí en el estrecho estamos muy condicionados por los vientos y, bueno, pues yo sobre todo destacaría que durante esta migración hemos tenido muy pocos días de levantera, ¿no? De levante fuerte y cuando la ha habido, pues ha durado poco tiempo, un día, dos, como mucho, tres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se producen estas levanteras se forman tapones, digamos, de aves retenidas en el estrecho que no pueden cruzar, ¿no? Y esto, pues a nosotros nos facilita la observación, pero claro, eso no ha sido, no ha pasado muchas veces durante estos meses, entonces la sensación es que ha sido una migración, pues, muy fluida, ¿no? El paso ha sido muy fluido, han ido pasando muy progresivamente y, bueno, ha habido muchos días con muy poco viento, vientos suaves y, bueno, pues eso también ha hecho que muchos días los bichos se hayan pasado muy, muy, muy altos y por un frente muy amplio, también ha habido días con poniente y eso ha hecho que en Málaga tengan, hayan tenido días muy buenos de migración y, bueno, pues ha sido como todo muy repartido, ¿no? Ha estado muy bien y ya entrando, pues, en diferentes especies, pues la verdad es que yo tengo la sensación aunque ahora septiembre y octubre son los meses buenos para ver rupel y buitre de rupel y, de hecho, se están viendo, ¿no? Es bastante normal que tú salgas un día y veas rupel, no te vayas a casa sin verlo, ¿no? Pero aún así, mi sensación es de que se están viendo menos que el año pasado, ¿vale? Que otras veces. También destacaría el tema de los aguiluchos cenizos que, bueno, creo que se están viendo menos, se han visto menos, tanto los que se quedan por el estrecho durante toda la temporada como en paso, ¿vale? Luego, por otro lado, sí que destacaría en positivo, pues que está siendo así, está siendo muy disfrutón el paso de Cigüeña Negra sin ir más lejos. Este lunes fue brutal. El pico fue a mediados de septiembre, ¿vale? Con varios, bueno, pues que en un día podías ver varios bandos de 50 a 100 individuos y varios bandos así, por lo tanto, pues centenares de ellas y todavía están pasando, ¿no? Este lunes, después de unos días de levantera, bajó en picado el viento y fue un día extraordinario con muchísima culebrera y también todavía con bastantes tigüeñas negras pasando, ¿no? Y muy, muy disfrutón. Luego, pues también, aunque cada año se deja ver algún halcón borní, creo que es digno de mención, pues comentar que a finales de julio, durante el mes de agosto y la primera quinta de septiembre, han habido varias observaciones de halcón borní, ¿vale? Luego, pues también ahora estamos disfrutando, pues de los meses de septiembre-octubre, pues de varias observaciones de águilucho papialbo y de las águilas pomeranas. La verdad es que, bueno, esperamos ver más, pero creo que ya van, no sé, a lo mejor cinco o seis individuos, ¿no? No lo tengo claro, pero bueno, que están habiendo varias observaciones, ¿no? De pomerana y, bueno, pues en general muy bien. Estamos disfrutándolo mucho y la migración todavía no ha parado, ¿eh? Si nos pasamos a marinas, pues bueno, vosotros comentasteis lo del piquero. La verdad es que, bueno, pues como cada año, pues se ha dejado ver algún paño de Wilson, pues alguna pardela sombría, pichoneta, falarupos picogruesos, pero bueno, así, pues en cantidades muy modestas. Pero, desde luego, lo más remarcable, a mi parecer, es que a finales de agosto, pues hubo bastante pardela capirotada y en varias salidas pelágicas en el Golfo de Cádiz, pues hubo balsas de 20-30 pardelas capirotadas juntas, lo cual es bastante excepcional en esta zona, ¿no? También las mismas fechas, creo que al menos dos individuos de Págalo Rabero que se han visto que aquí es el Págalo Raro, entonces, pues bueno, creo que es lo más destacable en cuanto a marinas. También este año, como otros años, se ha podido ver, pues, charran elegante. Creo que mínimo dos individuos diferentes, no sé si más, durante el mes de septiembre. Y, bueno, pues pasando al tema de Limícolas, la verdad es que está siendo muy bueno, creo, para especies comunes, está muy disfrutón también. Y, bueno, pues la verdad creo que vosotros comentasteis ya lo del Andarríos de Tere, que se vio a mediados de septiembre en Barbate. Pues, bueno, aquí también os tocó el gordo, con la repartición de correlimos pectorales por toda la península, y aquí cayeron dos en la Janda, a mediados de septiembre también. Y ahora, a principios de octubre, pues, se está viendo un chorrito dorado americano en Barbate también, que Barbate se está portando muy bien últimamente. Y, bueno, pues los estamos disfrutando muy bien los Limícolas, ¿no? Y, bueno, pues de momento eso es todo. Con los pequeñines, con los pequeños paseriformes, estamos a tope también, con los que van, los que vienen, bueno, hay unas cantidades brutales aquí ahora de todo. Y, bueno, pues en estas fechas la verdad es que estamos ya frotándonos las manos con la migración del buitre leonado, que es la pedazo de migración espectacular, que es increíble ver cientos y miles de buitres leonados aquí y tener esa emoción de estar esperando a ver si también se cuela algún otro buitre diferente o algún águila grande. Bueno, la verdad es que ahora nos esperan semanas muy, muy, muy chulas, ¿no? Ya os iré contando el próximo día y, bueno, pues espero que disfrutéis vuestro pajareo hasta que nos veamos. Venga, un saludo. Bueno, pues muchas gracias a Laura por estas explicaciones. La verdad que ha sido realmente interesante. Y, como veis, aparte de todo lo que ha pasado por Gibraltar, o sea, por Tarifa, pues aún queda chicha ahí. Si alguno o alguna estáis pensando en ir para allá, eso, que todavía queda que cortar. Y, nada, con esto, pues despedimos el programa de hoy, el accidentado programa de hoy. Esperemos que la semana que viene vaya mejor. Pero, bueno, agradeceros a todos y todas las que os habéis quedado hasta el final. A Hanna y a Sabi también por la paciencia en su primer programa, por lo bien que han llevado los nervios a pesar de los problemas técnicos. Y a Hanna por ser ese ángel de la guarda que siempre está ahí en la sombra para ayudar a lo que haga falta. Ha sido un placer. ¿Alguna cosa que añadir, Sabi? Que tengáis una maravillosísima semana en lo personal y en lo pajarero. Y estar atentos. Nuevas citas para la semana que viene y, por favor, esas citas de Maurus para arriba. Eso es. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Saludos.